Y así va pues en la narración universal, la segunda parte, haciendo expresiones que son propias pues de un reglamento para que Dios acepte restablecer su reino, el reino de los cielos y en la tierra, que decía el Maestro Jesús que está en cada uno de nosotros. Pero está latente, está dormido. Si practicamos el reglamento, la constitución de los Estados Unidos y el Universo aplicada a la Tierra, entonces sí se puede recuperar esa armonía original. Bien, creo que por ahora es suficiente material, suficiente alimento. No va mucho porque se juega en el estado y luego andan extrañidos mentalmente. Con lo que hemos comentado pues y lo que hemos leído, tenemos material para rato. Espero que sean tomadas en cuenta estas palabras, estas expresiones, para practicar la ceremonia, la sintonización, el temaje, con todas las de la ley, cada vez con más profundización y más aporte a la sociedad. Porque cuando hacemos la ceremonia, la hacemos con el propósito de que irradie la energía a la sociedad y no guardarla por ahora mismo. Bien, será esta primera plática una introducción al estudio de los rituales, de la magia ceremonial, de las misas y demás cultos que se hacen y que se han preservado a través de las religiones, pero ha faltado el saber. La verdad es que si se pasó en el creer, basta con que creas. No hagas preguntas porque son misterios. Pero estamos en la verdad de saber, la verdad de la ciencia, de la investigación de los vuelos espaciales, de penetrar en los misterios del átomo. Entonces, todo esto que se ha conservado en las religiones, que son expresiones parciales de la religión universal, debe ser llevado a la investigación, a la experimentación, a la comprobación de que esto realmente funciona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.